La yerba de Botica del Señor, que hoy está presente en más de 450 puntos de venta del país, fue el fruto de más de un año y medio de creación, investigación y producción. Y hoy conversamos sobre eso en Industria Local. Botica del Señor es una empresa familiar dedicada a la comercialización de hierbas medicinales, medicinales, fitomedicamentos, lociones, cosméticos y complementos nutricionales, cumpliendo con todos los requisitos aplicables a nuestra actividad. El origen de esta empresa, que data de 1989, tiene su génesis en un gesto familiar y en un libro. Hoy la empresa ya tiene dos plantas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, contando así con la trazabilidad en toda su línea de productos, que permite brindarle la mayor seguridad al consumidor final. Su yerba nace bajo el eslogan, si la probás, no la cambiás, y es seleccionada teniendo en cuenta el fin terapéutico de la misma y cuidando todo el proceso de elaboración. La yerba mate clásica de Botica del Señor tiene propiedades diurética, digestiva y antioxidante, entre otras. Vamos a conocer más de esta empresa, de su historia y de su presente, en diálogo con Laura Steininger, directora de Botica del Señor. Laura, buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá, compartiendo con la audiencia y con ustedes, bueno, de este nuevo lanzamiento que tenemos, que es nuestra yerba mate. Como ya lo dijeron ustedes, hace más de 34 años que venimos trabajando en el rubro de hierbas medicinales y soluciones naturales. Y bueno, hoy día lanzamos la yerba mate clásica, algo que nuestros clientes nos venían pidiendo hace mucho tiempo. Y bueno, después de un año y medio, conseguimos la calidad y el producto que queríamos para nuestro consumidor final. Probablemente esa sea una gran definición del producto que están presentando ahora. Y estamos tentados a arrancar por ahí, pero vamos a dejar pasar esa tentación y conversemos acerca de la historia de Botica del Señor. Como decíamos en la entrevista, nace por un gesto de alguien preocupado que le pregunta a otra persona acerca de una cuestión vinculada a la salud. Un libro que es la génesis de una idea, digamos. Total. Sí, mira, mi abuelo tenía problema de próstata, mi abuelo era un ingeniero de la Siemens. Y bueno, tuvo un problema de próstata que recurrió al médico y el médico le dijo que él se tenía que operar. Se comunicó con su hermano en Austria, que vivía en Austria. Y bueno, y ahí le dijo, mira, tengo una solución natural para vos, te voy a mandar una hierba medicinal y un libro. Ese libro se llama Salud de la Botica del Señor, de ahí el nombre de la empresa. Lo escribió una austríaca, María Treven, que hizo la recopilación de toda la tradición de hierbas medicinales europeas, que se estaba perdiendo toda esa tradición. Entonces, bueno, esa señora era conocida de mi tío abuelo. Y bueno, la cuestión es que mi tío abuelo le mandó ese libro y la hierba medicinal epilobio a mi abuelo para que comenzara el tratamiento para evitar que se operara, o por lo menos, si se tenía que operar, la recuperación sea mucho más rápida. Cuestión que mi abuelo tomó durante tres meses. Fue al urólogo pronto para que le hicieran los últimos análisis para operarse. No se tuvo que operar. Imagínense, en 1989, en aquella época era algo que no se esperaba. Sí, no había tecnología que hay hoy, una serie de cosas más, ¿no? Y bueno, la cuestión es que mi abuelo no se operó y él todos los viernes jugaba a las cartas con sus amigos de la comunidad alemana y austríaca acá en Uruguay y comentó lo que le había pasado. Cuestión que ese libro comenzó a circular por toda la colectividad alemana, austríaca, familiares uruguayos y empezaron a traer el epilobio, la verónica para el estrés, el galio, vías urinarias y así sucesivamente, de un kilo de hierba que venía por el correo a 10 kilos y entonces un día dijimos, hay que hacer algo con esto. Es tan bueno todo el fin terapéutico que estamos teniendo con las hierbas medicinales y venían a mi casa, a la casa de mi abuelo, que yo vivía con mi abuelo, y tocaban timbre a pedir y que les recomendáramos a ver qué hierba medicinal, porque ya no encontraban solución a sus problemas. Bueno, y ahí comenzó toda la historia de Botica del Señor. Hoy día ya estamos en la cuarta generación, o sea, mi hija y mi sobrino están trabajando. Entonces, es una empresa que su finalidad es brindar soluciones naturales y estamos convencidos de que toda esa tradición que se estaba perdiendo la estamos llevando a cabo con... Muchas de las hierbas ya tienen estudios científicos, ¿no? Más allá del fin terapéutico, sabemos que existen estudios científicos y, bueno, lo que nos importa es eso, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Justamente te iba a consultar por eso porque en el año 2002 comenzaron a trabajar en una investigación junto con el Instituto Clemente Estable. Si podías desarrollar un poco más cómo habían llegado a esa conexión con el Instituto Clemente Estable y qué fue lo que lanzaron a partir de allí. Y, bueno, a partir de ahí se hicieron varios tipos de estudios. El Clemente Estable se hizo con la Marcela, ¿sí?, por la apnea de sueño. Se trabajó con una cubana también. Después con el epilobio se hizo en el Instituto Paster con la gente de urología. Se hizo un estudio con el epilobio que dio espectacular cómo cambiaba la calidad de vida de los pacientes al tomar el epilobio. Entonces, por ejemplo, con el epilobio la persona a la noche no se tenía que levantar a orinar tantas veces. Cambiaba todo lo que era su funcionamiento en el día simplemente por tomar una hierba medicinal, ¿no? Agregar algo extra al día a día, pero el beneficio de calidad de vida era increíble. Entonces, bueno, ahí se hizo toda una recopilación de datos. Y, bueno, más allá de que sabíamos que el epilobio era la hierba por la cual comenzó la empresa, es una hierba que sí se hizo ese estudio científico y realmente dio los resultados que pensábamos que tenía, ¿no? Porque hay que hacer todo ese trabajito detrás. Y hoy, 34 años después de aquel libro, de aquella ida al médico, ¿cómo describes hoy Botica del Señor? Mirá, Botica del Señor, no nos dejamos de asombrar los resultados, las llamadas. Yo hablo en la tele, estoy en la radio, la gente llama por teléfono, consultan, incluso llaman a los locales agradeciendo que habían probado todas las soluciones a nivel médico y que muchas veces es la parte emocional, que las hierbas medicinales trabajan mucho toda la parte emocional, que es lo que la gente más hoy en día, que hoy, por ejemplo, tenemos todo lo que es estrés, angustia. ¿Cómo una hierba medicinal ha logrado cambiar esa situación de vida de la persona, ¿no? Entonces, hoy nosotros miramos la empresa y que tenemos muchísimos productos y estamos como realmente orgullosos y cada vez tenemos más desafíos y más proyecciones para adelante. ¿Por qué? Porque realmente estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Tiene un fin terapéutico, una mejor calidad de vida para las personas, ¿sí? Hay veces que me dicen, ¿y vos qué tomás que estás todo el día así? Y yo les digo, yo tomo la hierba de botica, obviamente, con moringa, ¿sí? La moringa es un excelente antioxidante. La moringa es excelente. ¿La conoces? Sí. Es buenísima, es energizante. La conocí otra vez en mi suegro. ¿Sí? Sí, y me convenció. No, es buenísima, tiene calcio, magnesio, zinc, potasio. Yo ya tengo 45, no parezco de 45, pero tengo 45, y todo el mundo porque la mujer te dice, ¿y qué haces? Entonces, yo tomo moringa después de los 40, sí, las arruguitas, previene las arrugas, te ayudan la cantidad de cosas, toda la parte de calcificación. Entonces, así como los alimentos tienen la cantidad de propiedades, las hierbas medicinales también tienen la cantidad de propiedades que a veces nos olvidamos. Entonces, es como un complemento alimenticio y, bueno, y no hay que cambiar la rutina para incorporar una hierba medicinal. Laura, y ese portafolio de productos justamente de Botica del Señor se acaba de enriquecer con la hierba. Antes de contarnos exactamente el producto, contanos cómo fue el proceso que derivó justamente de este producto. Ok. Todos nuestros clientes nos preguntaban, ¿cuándo sale la hierba de Botica del Señor? Y bueno, y era un debe, un debe, y es más, yo no quería sacar la hierba porque hay muchas hierbas en el mercado, más cruzas Argentina hay, Paraguay también, Brasil ni te digo. Entonces, y mi hermano insistía, vamos a sacar la hierba, vamos a sacar la hierba. Yo digo que es un capricho, mi hermano, la hierba. Pero bueno, la verdad que nos llevó un proceso de un año y medio y, bueno, fue tanto que nuestros clientes nos pedían la calidad de Botica del Señor de una hierba que nos convencieron, nos terminaron convenciendo a todos. Y bueno, lanzamos esta hierba mate, pero ¿qué buscábamos? Con un fin terapéutico, ¿qué significa esto? Tratábamos que el patrón de hierba no genere ansiedad, insomio y nerviosismo en el estómago que por lo general todas las hierbas, al tener cafeína, generan eso. Entonces, por ejemplo, el que está estudiando toma todo el día mate, pero al final termina más sobrepasado que los propios nervios de tener que estudiar. Entonces, queríamos un tipo de patrón que no generara todo, ese nerviosismo, esa acidez o el colon irritable, que hay mucha gente que tiene colon irritable, pero tiene que trabajar todo el día y no puede tomar cualquier hierba, ¿por qué? Por eso mismo, porque lo sobrepasa, el intestino funciona de otra manera. Bueno, nosotros logramos después de un año y medio de búsqueda, de trabajo, de mucha dedicación, conseguir esta hierba clásica, más que nada buscando eso, que sea lo más suave posible, pero que sí cumpla la función de energizante, de antioxidante, diurética, sin perder las propiedades, pero tratar de evitar todas esas contraindicaciones que recién dijimos, ¿no? Úlceras, bueno, ese nerviosismo propio que genera la hierba. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta de estos clientes? Que, bueno, fueron como los iniciadores de la idea, pero una vez que estuvo en el mercado, ¿cómo fue la respuesta? Y mira, todas las personas que probaron la hierba en la primera etapa de selección nos decían, no la cambio, no la cambio. De ahí salió el eslogan, si la probás, no la cambiás. Hoy día la gente que la consume nos pasa lo mismo, no la cambio. Decime dónde está, avísame en qué lugar, estoy cerca de tal lugar, ¿cómo hago para conseguirla? Porque la gente una vez que la aprueba, no la cambia. Y eso para nosotros es una satisfacción tan grande, porque sabemos que la gente está cansada de andar cambiando hierba, ya no sabe qué hierba usar, si común, compuesta, para nerviosos, o qué tipo de hierba está necesitando en ese momento, porque nosotros, según cómo nos levantemos, también es nuestro estado de ánimo. Entonces, si estamos más tristes, más depresivos, más alegres o muy eufóricos, imagínate, estás eufórico y tomás una hierba, quedás como más acelerado. Entonces, lo que buscó Bótica es buscar un equilibrio en el patrón de hierba para que todos puedan consumir la hierba. Incluso los niños, hoy día que los niños muy chiquitos toman hierba, si le das una hierba muy fuerte, quedan sobreexcitados y no está bueno. Entonces, también tuvimos en cuenta ese punto, porque inconscientemente los padres lo hacen como una gracia, pero comparten el mate con un niño, pero después está sobreexcitado, no duerme, y hay que ver el después. Entonces, en Bótica tuvimos todo ese cuidado atrás de la selección de esta hierba. ¿Y qué implicó para ustedes cómo empresas sacan un producto como este, que como decías hay en el mercado ya, con distintas características? ¿Y qué implicó para ustedes, después de un proceso de preparación y demás, cómo empresa poner este producto en la calle? Y bueno, a nosotros nos implicó tener que ir a buscar diferentes tipos de clientes, en el sentido de que nos tuvimos que expandir más hacia todo lo que es autoservice. Bótica del Señor, siempre su historia fue farmacia y casa de productos naturales. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos el asesoramiento. O sea que cualquier cosa, el farmacéutico nos llamaba a Bótica o al lugar de asesoramiento y brindábamos la información que el consumidor final necesitaba. Hoy día, con este producto que se cataloga como un alimento, o sea, a Bótica le implicó tener que expandirse en el tema de conseguir distribuidores, supermercados, otro tipo de clientes. No estamos en las grandes superficies, eso es importante que lo sepan. Sí, en autoservice, supermercados chicos, más que nada por un tema de todo lo que tiene que ver con el... Queremos que la persona vaya, por ejemplo, a la farmacia, que también si tiene alguna otra valencia también lo pida. En el supermercado... Que haya una sensación entre los productos, digamos, ¿no? Que haya una sensación entre los productos y que la persona, bueno, estamos expandiéndonos, ya tenemos más de 450 puntos de venta. Cualquier consulta se puede comunicar a toda la parte de redes sociales, Facebook o Instagram, y según el punto del país, desde Artigas hasta acá, Montevideo, les podemos indicar cuál es el punto más cercano para que pueda conseguir este producto. Bien, Laura, y en esta idea de expansión, donde, bueno, puede resultar un poco prematuro la pregunta, porque recién están lanzando un nuevo producto que justamente es la yerba mate, pero ¿hacia qué otros lugares les gustaría expandirse, por ejemplo, a Bótica? Y a todas partes del mundo, porque sabemos que tenemos... Porque a través de cualquier producto, sea desde un caramelo, una yerba, una hierba medicinal, sabemos la calidad del producto. Nosotros no tenemos límites, siempre estamos... Es más, nos llaman desde todas partes del mundo, o viene gente para Uruguay y viaja a Europa, a Estados Unidos, Colombia, siempre se llevan nuestros productos. Y es impresionante la cantidad de consultas a nivel de otros países que estamos teniendo. O sea, nosotros no tenemos límites donde podamos entrar, ahí vamos a estar. Pero sí nos interesa que atrás de todo siempre haya un cuidado de nuestro producto en el lugar donde se comercialice. Claro. Un punto interesante para destacar justamente por la virtud que tiene orientales llegar a todo el país. Esto es lo que destacaba recién, con respecto a cómo acceder al producto. No está en las grandes superficies, pero además sí está en los autoservice y sobre todo en redes sociales. ¿Cómo contactarse, y es bueno reiterar eso, para que ellos estén interesados en ponerla a la venta, abrir el producto? Mira, para todos los que son comercios, pueden comunicarse al 099-1611-18, que es la parte de administración, si las personas que tienen un comercio y quieren asesorarse de a ver cómo es la venta de este producto. Y después tenemos un teléfono de asesoramiento y atención al consumidor, que es el 2-403-1761 o 098-702-000, tengo mi asistente acá, estamos en vivo. Y bueno, ahí lo bueno es que dentro de Montevideo tenemos una zona de delivery también, hay mucha gente que la compra por Mercado Libre, también estamos. Hay una serie de facilidades. Hay una serie de facilidades y, como les decía, Facebook, Instagram nos consultan y automáticamente les decimos cuál es el punto más cerca que lo pueden conseguir. Hasta en Rocha, en Rocha, en La Paloma hay dos locales, imagínate. Entonces, estamos contentos de que de a poquito vamos abarcando todo lo que es el país y estamos llegando a todos los consumidores. Bien, Laura, esto que es una empresa familiar, pero que también abarca mucho más, hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores hay detrás de Botica del Señor? Y mira, tenemos desde, somos como 60, tenemos desde personas que plantan hierbas medicinales, un poquito más capaz que 70, hierbas medicinales, y después está toda la parte de producción y planta, que somos otros tantos. En total, el número exacto, ¿no? Viste que eso va variando, que a veces te falta. Sí, por zafras o... Sí, te va variando, pero más o menos 70 personas está atrás de toda la empresa Botica del Señor. Botica del Señor es una empresa que trabajan, te diría, el 99% mujeres, damos trabajo a todo lo que son mujeres, y tenemos un horario de 7 horas, 7 horas y media, apoyamos a todo lo que es la manualidad de la mujer, también tenemos en cuenta los horarios de las salidas de los colegios de las mujeres también, y bueno, es una gran familia, trabajamos con prevencionistas, desde la postura, cuidamos todo lo que es el trabajador desde la parte, desde lo social, lo médico. Es más integral el vínculo, ¿no? Es muy integral el vínculo. Che Laura, o sea, soy la directora, pero es una empresa familiar, Che Laura, hay gente que hace 15 años que trabaja en la empresa, entonces de eso te habla de, bueno, tengo un vendedor que hace 22 años que trabaja con nosotros, Héctor, y a veces decimos, pa, 22 años que trabajamos juntos y es una locura, o sea, está buenísimo que realmente sea una empresa familiar y bueno, y lo importante es de ir creciendo todos juntos de a poquito. Imagina la satisfacción que siente Héctor a que lo menciones también, porque imagina que el vínculo, sí, claro, después de tantos años es de estas características. Y quería cerrar el reportaje, Laura, preguntándote acerca de lo siguiente, muchas veces las empresas definen por cuestiones estratégicas de marketing, además sacar un producto y está la tarea de imponerlo. Aquí parece que la acción fue al revés, es los clientes de ustedes le impusieron a ustedes la necesidad de sacar un producto, pero para ustedes se impusieron que cumpliera con ciertos estándares también, ¿no? Claro. Y sale este producto. Y sale este producto. Como nació la empresa, es que el consumidor siempre nos pedía lo que realmente necesitaba. Y con la yerba nos pasó lo mismo. Entonces, nosotros siempre estamos como buscando o innovando en cuál es la necesidad de la gente, porque por lo general uno siempre impone y la gente va hacia eso. Nosotros estamos buscando qué es lo que necesita la persona para poder brindarle la solución natural que necesita. Que eso es el servicio que presta esta empresa a toda la comunidad. Laura Stalinger, directora de Botica del Señor, gracias por haber estado con nosotros un otro de la mañana. Un placer y bueno, sigan disfrutando de la yerba. Por supuesto.